Hola como están bienvenidos a YouModa y Diversión muy feliz por estar un vídeo nuevo aquí hoy platicaremos cómo lucir elegante y modernas. Con blazer en este invierno. Cómo transformar tu blazer en tu mejor aliado este invierno. Descubre looks elegantes y modernos para cualquier ocasión. Ideal para mujeres trabajadoras y amantes de la moda. Imagínense un blazer de lana gruesa, en un tono neutro como el camel o el gris. Perfecto para esos días fríos en la oficina, combinado con unos jeans oscuros y unas botas altas. Elegante y cómoda. Pero, ¿qué pasa cuando llega la hora de salir? Con un simple cambio de blusa, por una más sofisticada, y unos tacones, nuestro look se transforma por completo. Agregamos unos accesorios llamativos, como un collar largo o unos aretes grandes, y voilà. Estamos listas para una cena romántica o una noche de copas con las amigas. Y para las más atrevidas, ¿qué tal un blazer con estampado animal o un color vibrante? Combinado con unos pantalones de cuero o una falda midi, crearemos un outfit que no pasará desapercibido. En definitiva, el blazer de invierno es una prenda versátil y atemporal que toda mujer debe tener en su armario. Nos permite expresar nuestra personalidad y adaptarnos a cualquier ocasión sin perder un ápice de estilo y glamour. La lana y el tweed son opciones clásicas y cálidas, mientras que el terciopelo aporta un toque de lujo. Con un blazer, el invierno se vuelve tu mejor aliado de estilo. Exprésate, se única y conquista el frío con elegancia. Recuerda usa colores en tendencia, como el gris, café, verde militar y animal print que vuelve con fuerza. Amigas, recuerda el vino tinto es un color que combina con los colores antes mencionados. Comenta aquí en los comentarios cuál color y diseño son tus preferidos en los blazer en este invierno. Como lo vimos en las colecciones de la semana de la moda otoño e invierno 2024 y 2025. Las grandes firmas como Armani, Alberta Ferretti, Marni, Chia Paregi, Chanel y muchas marcas más que son las que encabezan. Las tendencias de cada temporada. Recuerda que las siluetas holgadas o gran tamaño oversize, le quedan mejor a las figuras redonditas o curvilíneas y los cortes. Estructurados le quedan mejor a los cuerpos, delgados. Adaptar a nuestra morfología, es la clave para un look elegante. Comentanos de qué quieres que platiquemos en un siguiente video y recuerda que te agradezco mucho tu apoyo. Dale me gusta y compartir el video en tus redes sociales nos ayudas para que YouTube recomiende. El video les deseo un excelente día y hasta un nuevo video.